que es lo que trata un poco Benjamin de recuperar la voz de esos que se han quedado en el camino y de darles un nuevo sentido, que es la forma de actuar, que también tiene mucho, yo creo que sí que la figura de Benjamin, como lo vio Hannah Arendt, como el fin de una época, realmente lo consideró como el último europeo, como el último modelo de pensador, escritor, hombre de letras, que existía a principios del siglo XX en Europa y ya un mundo que cambió para siempre, porque como muchos consideran después ya del holocausto, nada puede volver a ser lo mismo. Leía el adorno de cómo hacer poesía después de Auschwitz. Pero también sus visiones son sobre el arte o sobre el cine, la capacidad que tiene de ver qué va a suponer para la historia determinados fenómenos que aparecen o que se desarrollan en su momento, como el cine o la fotografía... Por eso yo creo que su visión de la técnica no tiene por qué ser directamente, o sea, es crítica, pero no opuesta radicalmente. De hecho, es de uno de los primeros pensadores que se molestaba en reflexionar sobre avances técnicos y su repercusión en el arte, en la política, en la sociedad. Es de los primeros que reflexionaba sobre la fotografía, sobre el cine, y, por ejemplo, en su análisis que hace del cine, en la obra de arte, en la obra de la reproductibilidad técnica, ahí sí que hay cosas positivas, que él ve posibilidades de cara al futuro en estas nuevas formas de expresión artística. Porque su tesis, como tú lo describías muy bien en el artículo que publicamos en Aparte Rey, usabas la imagen del trilero, porque ¿cuáles son sus tesis? Por un lado nos avisa de los peligros, pero también nos ofrece las bondades. Eso es difícil a veces de detectar y hace su obra difícil de leer también. Es muy complicado meterse muchas veces en los textos de Benjamin. Sí que lo del trilero, yo creo que habrá que quitarle las connotaciones negativas, porque en principio un trilero es alguien que nos engaña para quedarse con nuestro dinero. En ningún caso yo me refería a eso. Yo no creo que Benjamin trate de engañarnos, sino que lo que ocurre es que si nos aproximamos a sus textos con esa forma que solemos tener de buscar la tesis del autor, qué es lo que el autor defiende, pues en cierto modo nos podemos sentir engañados, porque no está en ningún lado, o en unos momentos parece que está por un lado y en otros parece que está por otro. Lo que trata de hacer Benjamin es destapar la complejidad de las cosas, pero no exactamente decirnos lo que debemos pensar ni solucionarnos esos problemas. De ahí también su carácter fragmentario. El mundo es así, el mundo es fragmentario. Entonces es su manera de remarcar eso. También calificas un poco su obra con una especie de collage, muy al hilo también, con esa técnica que aparece también al hilo de su vida. Y un collage donde va eso mezclando intenciones, ensayos, afirmaciones, ideas. ¿Te atreverías a hacer un poco un plan de lectura de la obra de Benjamin? Que por cierto en España ha sido, como otros pensadores, mal traducido o mal publicado. Es decir, que le hemos seguido, nos ha costado seguirle. La recepción de la obra de Benjamin en el ámbito de la lengua española ha sido muy fragmentaria también y muy caótica y muy desordenada por la forma como han sido editados y publicados sus libros, muchas veces con poco rigor. Ahora precisamente se están empezando a publicar las obras completas por primera vez en español y quizás un buen momento para leerlo en toda su evolución y con rigor y con buenas traducciones. En cualquier caso, sí que claramente la obra de Benjamin es interdisciplinar. En sus obras encontramos reflexiones sobre la historia, sobre la sociedad, sobre política, sobre arte, sobre literatura. Hay enfoques más sociológicos, incluso utiliza términos teológicos, incluso de mística de la Cábala, de la mística judía. Hay aproximaciones a la filosofía del lenguaje, etc. Se ocupa de muchos asuntos y la idea de la imagen esa del collage, sí que creo que su forma, desde el punto de vista metodológico, su forma de hacer filosofía, no en todas sus obras, pero sí en muchas de ellas, se aproxima bastante a ese collage, incluso al proceso también de montaje cinematográfico, de intentar ensamblar elementos, materiales aparentemente dispersos y dispares, muy diferentes, desde objetos cotidianos de la gran ciudad, costumbres, citas bibliográficas, ya digo, términos teológicos, un mademagnum de elementos que van adquiriendo nexos de sentido, al situárselo en su discurso ensayístico. Sí que es cierto también que la obra de Benjamin es muy variada, tiene muy variados registros, y escribió relatos, escribió poesía, pero también tenemos memorias y diarios, pero todas las demás obras que nos interesan más desde el punto de vista filosófico, sí que tienen, yo creo, la forma genérica del ensayo, y el ensayo es una forma válida, se ha mostrado como una forma válida de hacer filosofía a lo largo del tiempo. Sí, ¿tú crees que la forma tiene que ir asociada un poco al contenido? Es decir, dices que Benjamin escribe desde guiones radiofónicos hasta crítica literaria, y hace un poco, también quizá su vida tiene que ver, la poca disposición que tiene para hacer un tratado sistemático al estilo de Kant, o este tipo de pensadores sistemáticos. Frente a eso, por otro lado, parece que Benjamin también has dicho que concibe el mundo como algo fragmentario, como algo que no tiene una unidad y que no hay que buscársela, ni mucho menos, sino quizá hay que subrayar, efectivamente, esa fragmentariedad, esa unicidad de las cosas. ¿Tú crees que el tipo, la manera que tiene de escribir, el tipo de discurso que emplea, tiene que ver con lo que piensa sobre el mundo? Es decir, forma y contenido no se pueden disociar, o son cosas un poco coyunturales de su vida, de su falta de tiempo. No, yo creo que puede influir un poco en esa vida inestable que lleva y que se va ocupando de distintos temas, y también que tiene muchos intereses distintos, que le gustan muchas cosas diferentes, pero sí que yo creo que es una decisión voluntaria de una forma de hacer filosofía distinta. Aparte de ese carácter fragmentario, variable, poliédrico que tiene su obra, que ya hemos mencionado, otro rasgo muy importante es el estilo. El estilo de Benjamin, que es, en muchos casos, literario, es un estilo muy denso, que acumula muchas ideas, generalmente a partir de imágenes, de ahí la importancia también de las metáforas y de la alegría en sus obras, es, por lo tanto, claramente es un pensamiento, pero es un estilo también muy sugerente para el lector y muy iluminador. Es claramente una obra asistemática, incluso, yo diría, antisistemática, opuesta a todo dogmatismo. Si tenemos ese paradigma científico, ese modelo de conocimiento universal que todos asociamos a Platón, o bueno, al cliché Platón, como dice el profesor Martínez Macea, ¿no?, porque yo creo que los diálogos platónicos no son exactamente ese modelo dogmático o no de conocimiento, pero bueno, yo creo que sí que es frente a ese intento de construir grandes sistemas filosóficos, que se ha dado tanto a lo largo de la filosofía, estamos aquí ante una obra fragmentaria, frente a la búsqueda de los universales y de tratar de, digamos, de ordenar perfectamente la realidad desde unas categorías abstractas, lo que aquí tenemos es un interés de Benjamin por lo concreto, por los detalles, por lo particular. Y eso se muestra también en sus temas, ¿no?, o en el uso que hace de determinadas figuras, del flaner, del dandy, del coleccionista, del detective, ¿no?, del fumador de hachís, de la prostitución, ¿no? Si te fijas en todos estos, este tipo de personas que, o de figuras a las que te refieres, todas tienen algo en común, que es que no están, digamos, no están bien ubicadas en la sociedad. En cierto modo, son desechos de la sociedad moderna, ¿no? Son unos más que otros, unas figuras son más desgraciadas que otras, pero son como figuras que no encuentran su lugar en la sociedad moderna. Y Benjamin las analiza porque cree que es necesario tener en cuenta, igual que considera que hay que tener en cuenta voces del pasado, que se han perdido porque son los olvidados, los perdidos, pues en el presente también hay que fijarse en esas figuras para analizar lo que es nuestra propia realidad. ¿Y esto cómo casa con su condición de marxista? Porque, bueno, él se declara marxista y hace militancia, y parece que el marxista, el marxista un poco, que tiene pretensión de transformación de la realidad, transformación revolucionaria de la realidad, mira más al futuro, ¿no? Tiene eso, ¿no? Un deseo de construir una idea de humanidad bajo el paraguas del comunismo, de la dictadura del proletariado. ¿Cómo encaja un poco, o qué lectura del marxismo hace Benjamin? Bueno, hace una lectura de los textos de Marx y de Engels muy particular. Y en este momento todo, yo creo que Benjamin es bastante heterodoxo, bastante poco ortodoxo, digamos, y su marxismo es muy peculiar, ¿no? Es complicado. Es complejo, ¿no?, explicarlo todo, pero sí que hay, de entrada, de entrada yo creo que hay un pesimismo, un pesimismo de fondo, y, por ejemplo, la crítica al progreso, que choca claramente con la idea de la historia del marxismo, también creo que, por ejemplo, la crítica de la religión de corte marxista, pues no tiene cabida en Benjamin. De hecho, las tesis sobre filosofía de la historia, él intenta un poco mezclar el materialismo histórico, el marxismo, con el mesianismo judío. Y él lamenta siempre también la pérdida de la tradición, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice, ya no hay narradores, porque hemos perdido, o el cine va a romper con la tradición, es decir, que... La facultad de la memoria es la que es la fundamental para Benjamin. Entonces, eso asociado, pues sí, a la tradición, incluso en el caso de cuando habla de la narración, como esa tradición oral que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y que va transmitiendo la sabiduría de la experiencia, de la vida vivida, ¿no? Y él sí que trata en todo momento, es un poco peculiar, por eso las tesis de filosofía de la historia, digamos, los conceptos tradicionales del tiempo, del pasado, presente y futuro, cambian, ¿no? Yo creo que él mira nostálgicamente hacia el pasado, como buscando, intentando recuperar las esperanzas perdidas de los que, desgraciadamente, no las pudieron cumplir, y de los proyectos y sufrimientos que se quedaron en el camino, de la gente que se quedó en el camino, y eso sirve como, por un lado, como acicate crítico para el presente, que yo creo que por encima de todo es un pensamiento crítico y liberador, lo que pretende ser el pensamiento de Benjamin, y de cara hacia el futuro, pues, se hace complicado casarlo con ciertas ideas, aunque la finalidad pueda ser la misma que el marxismo en una sociedad sin clases, pues, desde luego, el sujeto no es el mismo, el proletariado yo creo que ya no tiene interés para Benjamin, quizás esas figuras que más nombraba antes podrían sustituir en cierto modo... Es más, esa figura... La figura del lumpen, proletariado, del que habla más... Claro, los perdedores, los olvidados, como en la película de Buñuel, los marginados, los que siempre son olvidados, hay que recuperar un poco ese discurso, y todo aquello que pudo haber sido y no fue, ¿no? Eso es lo que nos va a pasar a nosotros, que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, que el tiempo se nos ha acabado, y que, bueno, creo que Benjamin merecerá más tiempo en alguna otra ocasión, y nosotros, pues, nada, hasta el próximo programa. Benjamin escribe en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y cuando Abel Gantz proclamó con entusiasmo, en 1927, Shakespeare, Rembrandt, Beethoven harán cine. Todas las leyendas, toda la mitología, y todos los mitos, todos los fundadores de religiones, y todas las religiones incluso, esperan su resurrección luminosa, y los héroes se apelotonan para entrar ante nuestras puertas. Nos estaba invitando, sin saberlo, a una liquidación general. ¿Qué pensaría ahora, después de haber contemplado un programa de televisión sobre el mismo, que hubiera vislumbrado sobre la televisión si hubiera tenido un mínimo indicio de este fenómeno? No lo sabremos, pero si ustedes quieren darnos su opinión, no duden en visitar las páginas de Aparte Rey. Y si encuentran en nuestro programa algo valioso, como Benjamin lo encontraba en el cine, no duden en ver nuestra siguiente emisión. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.